Contra Díaz Fierro, el cambio para Suazo, Suazo, ya la puso contra el piso, el cambio para Matías Fernández, dentro del área Fernández, Fernández, entre dos, siempre Fernández, ya uno, dos, Fernández, 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 Maravilla, gracias Matías, gracias Matías Fernández, que golazo, valía la pena venir a Rancagua, vale la pena ver fútbol a las 11.25 de la noche, con un jugador así, uno tiene que decir gracias, fútbol, gracias Matías Fernández, un gol de enciclopedia, un gol de archivo el de Matías Fernández, que visión, la juega, la juega él, uno en el camino, otro en el camino, impresionante, impresionante, este es un golpe, en una baldosa, en una baldosa se limpió el camino entre dos o tres, había tres y cuatro, no, porque había uno más o cuatro, impresionante lo que hace Fernández, un golazo, un gol de verdad, se va a ir a otro, se va a ir a otro club más importante, estoy seguro, Cáceres ingresó por Vidal, y aquí viene Matías de nuevo, miren, miren lo que hizo, por favor Matías, oh, doble rabona, abajo con la puerta, doble rabona de Matías Fernández, ya no quiero regatar más, después de todo esto, que la jugada siga, hizo, ¿qué pasó? una cosa impresionante, ¿por qué está relojado? por la rabona, es un código mal, es un código argentino estúpido, se puede llevar una, una, mira, mira, esa es una, una rabona chica, y después es una rabona grande, uy, mira como fue el portero, que grosero, sobre todo que no es contra ellos, él es siempre así, él juega siempre así, hay tiro de esquina favorable a Colo Colo, cuando se le para el último cambio, se va Matías Fernández, el árbol,